Bueno, pues comentar un poquito, como han dicho, la situación de ese aporte de terrenos que le hayamos propuesto al SEPES y que está todavía en el aire, esperando a ver si bajan los técnicos de allí y toman conciencia de qué es lo que realmente hay, qué es lo que realmente tenemos o tienen, porque yo creo que les falta documentación y que les falta ponerse al día. A lo mejor también incluso les falta conocer de primera mano que ese plan general de detención urbana ha cambiado y, por lo tanto, los terrenos a los que están adscritos las parcelas del SEPES ya no tienen el uso que tenían antes, por ejemplo. Pero son pequeños detalles que supongo que a la vuelta de dos o tres semanas, en el momento que ellos si tienen a bien, como nos dijeron, mandarían un par de técnicos o unos técnicos a que vieran con los nuestros cómo andaba la cosa, pues intentaremos subsanar. Y al margen de eso, pues nos han venido a hablar de otra de las obligaciones que tiene SEPES y que es hacer la redonda del semillero, que es la más próxima a Cartagena, porque también es, obviamente, salir de Cartagena y hacer cinco o seis kilómetros más de ida y de vuelta por tener que entrar por la redonda actual, pues no se entiende. Pero, claro, tenemos una realidad que nos sobrepasa y es que este ayuntamiento, con el Partido Popular, pues tomó la obra, es decir, firmó y asumió ese polígono. Por lo tanto, pues ahora tampoco se les puede solicitar más. Hay que deslindar una vía pecuaria que hay al lado de esa redonda para poder hacerla, con lo cual es un trámite largo y que no corresponde a este ayuntamiento porque las carreteras son de otras Administraciones y que tendrían que hacerlo. Y han venido a decirnos a ver si nosotros aceptaríamos que, mientras que se hace ese deslinde de la vía pecuaria por parte de la Consejería de Fomento y por parte del SEPES, si nosotros veríamos bien a ordenar la entrada a ese polígono industrial con un cruce señalizado con semáforos de grandes dimensiones. Yo le he dicho que este alcalde puede tener opinión, pero no con criterio formal, porque no soy un técnico de movilidad. Vamos a pasar esa acción con ese dibujo que nos han dado. Se lo hemos pasado ya a los técnicos de movilidad, que van a emitir un informe. Les he pedido que me inviten un informe. Y si los técnicos lo ven bien y como una manera subsidiaria, mientras que se termina de hacer esa redonda, la vuelta de cuatro, de cinco o de diez, en el peor de los casos, pues que se pusieran esos semáforos. Otra cosa será la solución del gasto de quién paga esos semáforos y quién lleva la cometida de luz y esas cosas que después tendremos que avanzar. De momento, decir que nosotros estamos dispuestos a ayudar, estamos encantados de poder echarle una mano en lo que podamos. Que estamos también en su judicio, esperando lo que digan los técnicos en este caso. Y que, obviamente, encantado de trabajar con otras administraciones, pero asumir gastos que corresponden a nuestras administraciones ya son bastantes con los que asumimos de competencias impropias de sanidad, de servicios sociales, como para tener también que asumir la de poner el semáforo en sitios que no nos corresponden. Bueno, pues mira, le hemos explicado el gran problema que tenemos desde el año 2008 con la famosa rotonda, que nos incumbe la accesibilidad de nuestro polígono. Y, bueno, pues hemos trasladado que después de hacer muchas indagaciones y tratado de resolver tanto con la comunidad autónoma como con SEPE y con el Ayuntamiento también, pues tratar de resolver de forma coyuntural y momentánea este problema. Y este problema, pues según a nuestro juicio, pues se puede resolver con unos semáforos para que el problema de accesibilidad y de peligrosidad que tenemos, pues se resuelva lo antes posible. Han mostrado disposición a contestarnos lo antes posible. Hemos pedido ayuda para, también, y muy importante, que es la ayuda económica para resolver estas indicaciones y estos semáforos. Y nos han dicho que en breve nos responderán a nuestras peticiones. Les hemos dicho que de cualquier forma, de una forma o de otra, que si lo pueden hacer todos, que nos vendría muy bien, pero que si no, que estaríamos dispuestos a hacer un mix, que una parte la ponga la comunidad, otra la ponga la asociación o la entidad de conservación. Pero lo que sí que necesitamos es resolver este problema que tenemos tanto tiempo, que estamos en el año 2017 y hay que dar una vuelta espectacular para poder tratar para este polígono. En el Semillero, es el camino del Semillero, entrada de la RM33, creo que es, que va desde el Semillero hasta el polígono. La competencia de realizar lo que nos ponía en la urbanización que nosotros compramos, le corresponde a SEPES. Lo que pasa es que tiene unas aficiones de vías pecuarias que son bastante complicadas y lentas de resolver. Lo imposible, o lo que nosotros le hemos expresado al alcalde, es que en ningún momento se tenía que haber recepcionado este polígono sin terminar. Entonces, pues bueno, pues como no sabemos el tiempo, si vamos a estar uno, dos o diez años más, lo que sí le pedimos es que resolvamos de forma coyuntural, sin renunciar, y esto que quede muy claro, sin renunciar a la rotonda que tiene que ejecutar SEPES cuando resuelva el problema de vías pecuarias, pues podamos resolver este problema, como digo, en el corto espacio de tiempo. A mí me parece que en este sentido todos tenemos que ser igual. Si nosotros, los empresarios, tenemos que pagar nuestros IBI, pues entiendo que SEPES, cuando va a venir de una parcela, cobra las parcelas, y cuando tiene que pagar el IBI, pues tendrá que pagar el IBI. Y obviamente, una forma, o la forma, si es que no tienen esa cantidad de dinero, pues lo que sí que sería importante es que, como cualquier otro, lo que tiene que hacer es permutar para darle viabilidad y agilidad, sobre todo, a las zonas telelogísticas. Como bien apuntaba nuestro alcalde, puede ser el germen de poner en marcha las zonas telelogísticas, pues estos metros pueden ayudar a que todo lo del polígono se reactive de una forma mucho más rápida que la actual. Bueno, en cuanto a seguridad sí que estamos muy satisfechos, porque hace ya más de cuatro o cinco años que no tenemos constancia de ningún robo. En cuanto a las parcelas, pues sí que ha habido una aceleración desde hace un año para acá, y se han vendido, como he dicho en otras ocasiones, más de una docena de parcelas. Entendiendo que eso es más que lo que se había vendido desde el año 2008 hasta el 2016, pues el ritmo es bueno. Pero lo que insisto, y es que yo creo que, a mi juicio, la zona telelogística va a ser el propulsor de la fase 1, de terminar de instalarse nuestro empresario en la fase 1, de la fase 2 y el desarrollo de la fase 3 y de la etapa norte. Lo que yo creo es que tenemos que poner, hacer un fuerte esfuerzo para que se ponga en marcha lo antes posible, porque sí que hay una demanda creíble seria de los empresarios para fomentar, para implantarse en este polígono. Pues tenemos ahora mismo, creo que hay unas 45 empresas funcionando actualmente en este polígono. Pero ya hablamos de empresas de un calado bastante importante, porque hay las medias por empresa, digamos la densidad de cada industria, de las industrias que existen ahora mismo, pues podrían ser de más de 100 personas por empresa, lo cual ahora mismo tenemos casi 2.000 y pico trabajadores, aproximadamente 2.000 y algo, y bueno, pues es importante. Sí, ya están, ya lo están en ejecución las obras, de por lo menos hay 7 u 8 en este momento en obras, y algunas que han terminado hace poco. Gracias. 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 Gracias.